Felicidades a la ciudad de La Paz que clasificó entre las 28 metrópolis para la elección de las 7 ciudades maravilla del mundo, ya que es una ciudad muy pero muy especial y única en el mundo. La etapa final de la elección global se llevará a cabo en 3 fases de eliminación y terminará el 7 de diciembre del 2014. Catherine Serrauna, pequeña de 8 años en el sur de la Florida, ha decidido romper todos los estereotipos y las ideas que se tienen sobre las chicas. Sí, es la única chica en un equipo juvenil de fútbol americano. Es una parte fundamental del equipo y su entrenador la describe como una excelente jugadora, que aunque un poquito enérgica y de fuerte carácter, sigue siendo muy pero muy femenina. Una pareja de jóvenes chinos se enfrenta a una condena por haber vendido a su hija y utilizar el dinero obtenido para comprar un iPhone. Sí, ¿cómo lo escuchas? La Fiscalía de Shanghái presentó cargos contra ellos por tráfico de seres humanos al pedir 4.900 dólares por su hija. Los padres de la niña dicen que tomaron la decisión para que ella pudiera tener una vida mejor. Y ellos un iPhone, por supuesto. El 95% de los jóvenes de 6 a 14 años tienen caries, que de no curarse podrían causar problemas en los huesos, riñones y el corazón. Las caries son provocadas por consumir bastante azúcar, gaseosas o dulces. La caries dental es causada por unas bacterias que están ahí viviendo en tus dientes. Y comiéndoselos mientras tú andas sonriendo por ahí, ¿feliz? Julián Ernesto Morales y Sergio Jiménez Rocha consiguieron una medalla de plata y dos de bronce en la 18ª Olimpiada Iberoamericana de Química. Los jóvenes dieron examen teórico durante 5 horas y pruebas prácticas durante al menos 4 horas más. ¡Qué capos! ¡Qué capos! ¡Gracias! ¡Gracias!